Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro El Arte de Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Bueno, este es uno de esos tres libros de arte que salieron de las precuelas, uno por cada episodio, escrito por Jonathan Wellman, en tapa dura, sobrecubierta, una edición en la que vamos a ver un montón de arte sobre este episodio. Y ya veis a quien tenemos aquí en la parte de atrás. Bueno, realmente como veis, muy diferente el formato a luego los posteriores libros de arte que salieron sobre las nuevas películas como El Desperto de la Fuerza, etcétera, que vienen ya con un formato más grande en plan apaisado. Pero el contenido más o menos es el mismo. ¿Qué es lo que vamos a esperar de este libro? Bueno, pues todo tipo de ilustraciones, bocetos, procesos de creación de los personajes, naves, vehículos, escenarios, ambientes, todo, todo, todo lo que fue creando Doc Chan, que ya sabéis que fue, digamoslo así, el Ralph McQuarrie de las precuelas. Y vamos a tener pues un montón de diseños y se nos va a ir explicando pues estos diseños, estas creaciones, ya veis, van por países o mejor dicho por planetas, tenemos Naboo, pues se nos va a ir viendo pues la parte de Naboo donde estaban los Gungan, luego la parte de la ciudad real, etcétera. Y bueno. Un libro más de arte. Que realmente, si os gustan los libros de arte, que yo creo que a la gran mayoría no os gustan, pues no puede faltar en vuestras bibliotecas para formar pues ese equipazo que son los libros de arte, uno por película. Y realmente, ya esto es a nivel personal, a mí me gustaría ver en algún momento, en un futuro, un libro de arte de las precuelas en general, en el que pues se nos contase un poquito también más la historia, ¿no? Porque he hecho en falta quizás en estos libros más explicaciones del proceso que se llevó a cabo para crear estos diseños desde el principio hasta la postproducción, ¿no? Que es un tema que en los nuevos libros pues se ha ido corrigiendo. Incluso en los making of, en los libros como se hizo, pues viene muy bien desarrollado esto, todo esto. Pero bueno, no les voy a dar ideas porque sé que tarde o temprano saldrá una cosa así, algo parecido. Así que bueno, ahí lo dejo caer por si no se escucha alguien de Lucasfilm. Y bueno, ya veis todo tipo de diseño de los personajes, de la carrera de Vainas, de Coruscant, Naboo, Tatooine... Bueno, pues todo eso está metido aquí y todo el arte de Doc Chan lo vais a contemplar preciosamente. Fijaros en esta ilustración de Qui-Gon Jinn, seguramente os suene, de una de las portadas de Age of Republic, de los nuevos cómics que va a salir de Qui-Gon. Y bueno, pues un libro de cerca de 200 páginas, 200 poco, que va a ser la maravilla de los coleccionistas de Star Wars, de los que os gusta la saga. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!